Hola, ¿cómo están ustedes? Yo acá estoy, la verdad dormí, pésimo, horrible. No sé qué están pasando, unas noches horribles, o sea, parece que, no sé, la verdad... No sabría ni cómo describirlo. No sé si es que cuanto más te despertás, es más doloroso, pero cuando ves las cosas desde este punto, desde como yo las veo, o sea, desde una conciencia alta, dándote cuenta de cómo todo esto verdaderamente es una ilusión, es como si vivieras, te lo juro que estoy empezando a entender a Neo, el de la película de La Matrix, estoy empezando como a comprenderlo a él. Como que todo el mundo está súper involucrado en su personaje, en qué es, en el personaje qué es, en cualquiera que sea, actor, cantante, futbolista, médico, millonario, mujer, hombre, o sea, no sé, transexual, cada uno con su personaje, ¿no? Pero sin darse cuenta que es un personaje. Sin darse cuenta. Creyéndotelo realmente, creyéndote realmente el personaje, como que verdaderamente es. sin ser consciente que realmente no, no. Uno no es eso. Uno no es eso que te dice la sociedad, no es una apariencia. Uno. Uno no es eso, no es eso, no sé cómo explicarles. Todo lo que tenemos que hacer es amarnos, es juntarnos, es ser solidarios unos con los otros. Y todo lo que hacemos es lo contrario. Ayer me escribió una tipa, que teóricamente ella estaba siendo amorosa conmigo. Es que la gente amorosa, que es un asco, realmente es abundante, abundante. Ayer dije que iba a estudiar Ayurveda. Y después me lo puse a pensar y digo, Dios mío, qué trabajo. Pero mínimamente voy a hacer varios cursos de Ayurveda. Voy a estudiar varios cursos de medicina natural. Para aprender más y más y más. Entonces me dice la tipa, me dice, sí, vos comentaste que tenías un desbalance de bata. Yo les dije que yo era peta. Peta. Y el ayuno no es bueno para eso, me dice. Entonces ella dándome cátedra. Cuando una persona te viene a dar, una persona que te sigue te viene a dar cátedra. Y es una persona estúpida, la verdad. Envidiosa, competitiva. Y ayer hablaba justamente, un rabino de eso. De cómo la envidia, el que alguien te quiera copiar, el que alguien te quiera copiar, te hace como de neurona espejo. Te hace mala voz. Te hace mala voz. Yo cuando era chica, me acuerdo que mi hermana siempre me quería copiar. Y yo le decía a mi mamá, mamá, Adriana me está copiando. Adriana me está copiando. Y me molestaba, me molestaba. Yo no me quiero imaginar lo que puede ser ser un actor, que todo el mundo se quiera poner la misma ropa que ellos, las mismas joyas, las mismas cosas. O sea, no me puedo imaginar eso. No me puedo imaginar que se sentirá eso. Qué pesadas. Es una pesada, la verdad. Porque cada uno vino a ser quien es. Vino a ser su ser original. Cada uno vino a ser su ser original. Vino a ser quien es. A desarrollarse su potencial. A expresar su ser. Su ser. Y todas las personas sin personalidad, que son casi todas, se la pasan copiando a otras. Y no siendo quien son. Pero es imposible copiar a alguien original. Imposible. No lo vas a poder copiar jamás. Un ser original no tiene copia. No tiene copia. No tiene, porque es una expresión de sí mismo. Es una expresión de sí misma. Bueno, ayer hice el ayuno. Hoy lo acabo de terminar. Mejor que fue fuertísimo, la verdad. Fuertísimo. Súper, súper fuerte. Súper fuerte, la verdad. Me costó muchísimo. Este fin de semana ya estoy de viaje, así que ya no voy a hacer ayuno este fin de semana. Voy a descansar un poquito de eso también, de los ayunas. Bueno, el ayuno intermitente no, pero... Esos ayunas así de 36, de 40 horas, 42 horas, así. O 48, no. Voy a descansar un poco porque la verdad que son muy, pero muy, pero muy fuertes. La verdad que son muy fuertes. Si supieran, todos entendieran la esclavitud en la que estamos metidos. O sea, somos esclavos. Esclavos de lo que nos quieren vender. Esclavos de lo que nos quieren vender. O sea, por ejemplo, las farmacéuticas inventan pastillas para el dolor de esto, para el otro, para acá, para allá, para miles de cosas. Y después de eso te lo encajan para que vos te lo tomes toda tu vida, toda tu vida, toda tu vida, toda tu vida. Y de eso, y los médicos se tienen que ocupar de eso, de ofrecerte esas medicaciones. Y de darte para toda la vida medicación para el colesterol, para esto, para la diabetes. Nunca decirte que te lo podés curar eso con dieta, por ejemplo. Para nada. Decirte eso no, en absoluto. Es todo una trampa mortal de venderte enfermedad. Y cuando vos creés que te estás curando. Y la curación no es tapar el síntoma. Es literalmente buscar la causa de los síntomas. Y las causas son emocionales, son psicológicas, son álmicas, que van creando ese problema en el cuerpo. Un amigo mío dice, ojalá que gane Trump, me dice. Le digo, no es Trump, no es quien gane, no es un presidente el que va a cambiar el mundo. El que va a cambiar el mundo, tenemos que ser nosotros los otros. Y esperemos que venga alguien de Dios. O sea, que baje Dios acá. Porque realmente yo no creo que ningún ser humano va a poder hacer nada en particular, más que algunas cositas. Y nosotros estamos desesperados de necesidad de algo muy grande. Que suceda algo muy grande. Y ahora tengo muchísima empatía y comprensión por los argentinos y uruguayos. O sea, de lo que se siente estar en estas áreas. Y la verdad, mis respetos de aguantar esto. Yo no sé por qué lo aguantan, por qué no ven otra opción. Es deprimente, deprimente. De verdad, algo están haciendo. No sé qué están haciendo. Están haciendo algo que te ataca. Que te ataca como las neuronas. No sé. Que te hace ver todo horrible. Que te deprime. No sé qué están haciendo, de verdad. Sé que dicen algo con... No lo entiendo, la verdad, qué es. Pero es algo que se te está metiendo en la cabeza. ¿Viste? Como la duda. Ayer hablé con una escuela de Ayurveda, de la India. Y me dije... Bueno, carísima estaba. Y aparte de carísima, me dice... Me dice... No podés tener más de 40 años para entrar en la universidad. Digo, yo no podía creer que te ponen edad para estudiar. Digo, guau. Digo, no, yo tengo más de 40 años. Ah, bueno, lo lamento mucho. Me dice... No lo podía creer. Nunca en la vida me habían dicho algo así. Todos nosotros, los de mi generación, vamos a tener que hacer un reciclaje y un reset de todo lo que nosotros creemos y pensábamos como era en el pasado. Por ejemplo, muchos de nosotros vamos a tener que entender que a nuestros hijos no nos quieren y no les importamos. Para nada. Que todo lo que hicimos es nada más que para criar esos hijos, para que tengan su vida y hagan su camino. O sea, cada hijo está en su camino. Cada hijo... Cada uno está en su camino. Cada uno de nosotros estamos en nuestro camino de aprendizaje de lo que nos toca aprender. Y nada más. Y listo. Y es todo. Y tenés que conectar con Dios. Lo tenés que hacer. Porque no hay más. En serio se lo digo. No hay. Vos no podés confiar en ningún ser humano. Todos los seres humanos pueden darse vuelta. El ser humano es débil. Débil. Ayer decía un tipo algo tan interesante. Decía que la lealtad es la característica más valiosa que hay en la humanidad. Es algo de un valor que es más que ser trillonario. Una persona que tenga lealtad. Es verdaderamente de un nivel de maravilla, de vibracional maravilloso. Es maravilloso. ¿Y saben qué otra cosa que les quería decir? ¿Saben cuál es la mejor edad para tener una pareja? Cuando tenés 70 años, 80. Ahí los hombres están divinos. Divinos. Son unos viejitos divinos porque ya no tienen testosterona. Y cómo valoran a la mujer, por favor. ¿Por qué? Porque quieren que los cuiden. Esto de que yo conocí a la paraguaya y con todas sus amigas viejitas así divinas. O sea, fue... Lo más lindo que pasó en estos países para mí fue haber encontrado esa paraguaya. Porque es como de otra época. Es una vibración de otra época. Una vibración de solidaridad, de lealtad, de colaboración. Yo tampoco, ya tampoco... No, en la 3D no existe nada. Lo que pasa es que acá, en estos países hay mucha 3D. Muchísima 3D. Porque falta religión, ¿saben? Aunque no lo crean. Aunque la religión no sea la espiritualidad. Mínimamente que un hombre vaya y haga siete veces un rezo todos los días a Dios. O una cantidad de gente lo haga. Ya cambia la vibración del lugar. La verdad. Entonces, yo creo que puede ser por eso que en Turquía, o sea, vibra diferente. Bueno, pero ahora lo vamos a ver cuando yo me vaya para allá. Buen día, Lili. Respecto a los hijos, es tan real lo que decís. Creo que somos un canal para traerlos al mundo. Cuando creemos que ese amor es incondicional para nosotros, los padres quisiéramos que sea recíproco. Te voy a decir una cosa. Miren, miren, hoy vamos a hablar de unas verdades hoy. Me siento como con ganas de hablar unas verdades. Yo tengo, yo vengo de una familia donde casi todas las mujeres son Asperger's. Los hombres, no, pero las mujeres sí. Y yo siempre cuando era chica decía, pero ¿por qué no me quieren mis padres? Decía, pero esto no es amor. Me la pasaba toda la vez diciéndole eso yo. No, pero es que esto no es amor. No, porque ustedes no me quieren a mí. Esto no me quieren, no me quieren. A mí no me quieren mi hermana, no me quieren. Yo sentía el desamor y yo estaba llena. Mi corazón desbordaba de amor, desbordaba. Y yo sentía que ellos no sabían amar para nada. Si vos te sentías mal, te dejaban sola, tirada. Si llorabas, se iban. No te daban un abrazo, se iban. Una vez yo estuve enferma y me dolía muchísimo. Estaba en el hospital partida en dolor. Vino mi hermana a ver y como me vio que me dolía, se fue. Y dijo que no podía verme más, entonces se fue. Bueno, o sea, una falta de empatía y de amor impresionante. Vengo de una familia así, ¿no? Entonces, mi hija también tiene aspi y ella lo niega, lo niega. No quiere aceptarlo. Eso pasa a muchísimos aspis, lo niegan. Y lo entiendo porque, ahora entiendo porque verdaderamente es muy duro. Es muy duro. Es muy duro. Un día se van a acordar de mí. Se van a acordar de mí. Cómo es un punto clave el aspi en esta sociedad para el mundo que quieren crear de robótico. Ese no es el mundo que creó Dios, ¿eh? Eso no está hecho por Dios. Eso está hecho por el satán. Así que quiero que lo sepan. Entonces, básicamente, un aspi no te puede amar. Perdóname que les diga, aunque te lo diga los psicólogos o los médicos, no, el aspi te ama a su manera. No, no te puede amar. Te explico por qué. Pero el amor es pensar en el otro. Es que el otro te importe. Yo te voy a dar el ejemplo de cómo piensa un aspi, para que lo entiendas. Vamos a poner que yo le quiero enseñar a un aspi a pensar en otra persona. Le digo, ¿podés hacer esto por esta persona? Por mí, por esta persona. ¿Puedes hacer esto? Y lo hacen, lo hacen. Pero yo siento la falta de vibración del deseo de hacerlo. ¿Por qué? Porque no es para ellos. Y cuando le pregunté, ¿y por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Para ser una buena paciente, para ser una buena socia, para ser una buena hija, para ser una buena... Siempre es por una imagen personal, para algo que dé una imagen, ¿me entienden? Para ser una imagen de algo. Para ser una imagen. Entonces, mi hija no me puede querer a mí, es imposible. No tiene capacidad de amor. Porque no tiene capacidad de empatía. El amor es empatía. Yo le digo una cosa, si yo me manejara con mi empatía, yo estaría, verdaderamente yo ya me hubiese matado. Yo no puedo soportar el dolor humano. En donde vivimos, en la sociedad que vivimos, o sea, me parece dolorosísima. Dolorosísima. No me importa cómo sea mi vida. Que no la puedo soportar la vida que tienen las personas, la verdad. Bueno, entonces... Gracias, Carolina. Ojalá te sirven mis videos. Porque yo todo lo que hago se lo hago para ustedes, para que les sirva a ustedes. Espero que les sirva, porque verdaderamente no quiero recibir nada. Ayer me escribieron unas personas que querían hacer un curso, que querían hacer no sé qué. Yo ya no les... No hago más curso, no hago más nada, no hago nada. No hago nada. No hay nada que vos... No, 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 no. Podés tener una sesión conmigo, pero es muy cara y casi nadie la quiere pagar. Y no, no. Bueno. Mi objetivo es otro en este momento. Yo creo que la psicología me queda chica en este momento. Así se los digo. Me queda chica. Es payasada, es la psicología. Para mí es como una payasada. Se lo digo la verdad. Es como que soy una actriz y estamos trabajando con el actor ese, a ver, con los actores de reparto y el actor principal en la película que inventaste. Eso no me interesa. La veo re pelotudo, la verdad. O sea, nosotros tenemos que literalmente cambiar nuestras películas. Tenemos que poder cambiar la película. Yo le decía, los hijos no te quieren. Nosotros no creo que queremos tanto a nuestros padres. Yo quería a mi madre, pero no la quería tanto como para renunciar a mi vida por ella, como le hubiese gustado a ella. Y a mi papá lo adoraba, lo adoraba. Pero bueno, es narciso y la verdad que hizo tanto daño a mi hija que verdaderamente ya no puedo más tener sentimientos con él. Lo tuve que literalmente despedir. Mi hija tiene que vivir su situación, que es la repetición de la historia de mi madre, pero mezclada con la de su abuela, su abuela de parte paterna. Eso es lo que le toca a ella. A mí me tocó esto. A todos les toca algo. De verdaderamente nuestros hijos no van a estar para nosotras, no nos van a enterrar ni nada. Por eso hay que crear comunidades. Hay que crear comunidades de gente afín, creciendo espiritualmente, y con salud natural, haciendo un montón de cosas para estar cada vez más saludable. Es todo. Si tenés la suerte de atraer a tu llama gemela, perfecto. Maravilloso. Realmente algo que vibre en amor es una maravilla. Sería una maravilla. Pero en este momento cualquier cosa que es amor parece de dada prohibida. Es una prohibición. Yo nunca pensé en mi vida que a los 59 años me iban a querer culiar tanto. Nunca lo pensé en mi vida. No pensé que a los 59 años con todo lo que yo represento y soy a nivel experiencia y a nivel sabiduría pueda ser vista como un pedazo de carne. No sé, la verdad nunca pensé en mi vida que eso iba a suceder. Pero también es porque estamos promocionadas, las mujeres de nuestra... Estamos promocionadas gracias a Jennifer López y un montón de actrices que están promocionando a las mujeres de nuestra edad. A mí me atrapa mucho aprender todo lo que tenga que ver la autocuración y el cambiar tu propia realidad. El cambiar tu propia realidad. Yo, por ejemplo, veo... Digo, en la vibración de Sudamérica yo no puedo cambiar mi realidad. No tengo la fuerza. O sea... ¿Cómo decirles? Tengo la fuerza de poder sostenerme en que no me agarre nada de todas estas porquerías, de toda esta energía horrible, ¿no? O sea, que no caer en creerme esto, por decirlo de alguna forma. No. Pero no puedo ser feliz acá. En estos lugares no puedo ser feliz. Les juro. No, la verdad, no les voy a mentir. No, me siento infeliz. Me siento infeliz. Acá. ¿Viste el sentimiento? Así, la sensación... Soy infeliz. Te puedo decir... Acá soy infeliz. No soy feliz. Es como si todo se me cayera encima y nada me interesara. O sea... Es un lugar que vibra horriblemente bajo porque la gente está horriblemente deprimida. Y yo, la verdad, no puedo decir que mi ley ha hecho algo que ha cambiado la vibración de Argentina porque yo no veo nada, bueno. La verdad, no, no. Veo cosas feas. Al principio, todo el mundo me parecía divino y amoroso. Están divinos. Siguen siendo divinos. Pero me voy a dar un ejemplo. Me voy a dar un ejemplo. Mira. Mi vecino, el de mi casa, él no se dio la inyecto. Entonces, él, cuando te conoces, es súper simpático. Digo, hola, Liliana, cómo estás, sos divina. Ay, sos divina. Qué vibración, qué luz, qué acá, qué allá, qué la mano en un coche, qué, ay, sí, tenemos una química bárbaro, nos llamamos re bien. Tienes un amigo para toda la vida acá. Bla, 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 bla. Jamás en su vida nos sentamos a tomar un café. Jamás. Jamás nos sentamos a tomar un café. Jamás nos sentamos a hablar realmente más que parados. ¿A usted le parece que eso, que él dice, tienen una coherencia? Le digo, no, por favor, dejáme de joder. Eso no es verdad. Le digo, no. Porque dice que yo no aguanto a ningún ser humano. No lo aguanto a ninguno. Tampoco me aguantan a mí. Lo que no entiendo, eso es lo que yo no entiendo. Yo digo, solo los vampiros se me acercan a mí. La gente que tiene algo para aportar, no. No se me acercan. Quieren estar solos. Calculo que estamos todos medios así. Hay una prueba para mí divina en la ascensión que es entregarte a Dios y que Él te pone a prueba. Te pone a prueba. Te voy a sacar todo, te voy a dejar sin nada, te voy a quitar todo lo que amás. Te voy a quitar todo lo que amás. Te voy a dar situaciones muy difíciles que vos tengas que sobrevivir a esas situaciones y a ver si crees en mí. Y yo le voy a decir algo. Yo puedo sentir a Dios. Lo puedo sentir. Lo puedo sentir. Yo sé cómo es Dios. Yo lo conozco. Yo lo entiendo. Yo lo comprendo. Comprendo. ¿Por qué no puede estar afectando esto? Esto es igual que un hijo. ¿Yo puedo afectar la vida de mi hija? Miren. Cierto. Ok. Te digo. O sea, yo puedo afectar la vida de mi hija, no. Pero yo lo que sí siento es que yo con todas las meditaciones que hago le mando protección a ellos. Porque fíjense que está todo su zona llena de fuego menos su casa, ¿no? Esa zona donde ella está, no. Solo el lugar donde ella trabaja pero no en donde está en su casa. Y yo pienso, digo, todas las meditaciones que hago, todo lo que rezo por ellos, por eso, por ellos, lo protejo. La protejo. Protejo a mis nietos. Los aspis son ángeles ángeles caídos, esencias de estrellas y de planetas que son los ángeles y ellos literalmente están raptados. Así que viven en unas angustias impresionantes que ustedes no son, no pueden saber. Pero yo sé. O sea, los pensamientos de un aspis, las angustias y los miedos son desesperantes y como yo estoy rodeada de aspis, a veces me llega toda esa energía a mí. Es horrible como sufren, horrible. Espérame un minuto. Un aspis es una antena que siente toda la vibración de todos lados. Yo también siento toda la vibración de todos lados. Ellos, yo también. Y es muy difícil vivir así. Muy difícil vivir así. De verdad se los digo. Por eso yo sé que tengo que terminar viviendo como en un pueblo, como en un campo, como en algo no así totalmente aisladísimo porque eso a mí me deprimiría, sino algo que yo pueda estar como si fuera una isla en algo, ¿no? Ojalá pueda eso, ojalá Dios quiera eso de mí, que tenga yo como una comunidad. Pues yo sí vi una vez que estaba caminando en unas montañas con un grupo de gente atrás que los estaba guiando. A mí me inspira mucho Jesucristo, la verdad, me inspira muchísimo Jesucristo. Es un maestro ascendido que yo amo y adoro y siempre amé y siempre adoré de siempre. es un judío que realmente entendía la Torah, que le entendía completamente la Torah. Y lo entiendo, también lo comprendo. O sea, fíjense que cuando vino alguien a decir vamos, ámense, lo mataron. Es increíble la verdad. A mí me resulta inaudito, increíble. Por ejemplo, una persona se crea superior por tener plata, como ser humano que se sienta superior por tener dinero, lo veo tan estúpido. Lo veo idiota. Que una persona se crea superior por ser profesional, lo veo estúpido. O por ser lindo, lo veo estúpido. No quiere decir que se niegue todo eso. yo valoro un profesional que estudió muchos años para saber de algo y hablar. Valoro mucho más que estos little coaches que estudiaron un día y se ponen a hablar. Que me parece despreciable porque lo veo como un insulto hacia los demás. Pero eso no lo hace superior como ser. Los seres más superiores son los más avanzados espiritualmente. Es otro código cuando entras en lo espiritual. Es otro código. Es otro código. Bueno, básicamente lo que les puedo decir después de prácticamente dos meses acá y ya me voy, debo comunicar que es un lugar que me dejó tirada energéticamente. Y les puedo asegurar que no es por mi familia ni es por nada en particular porque si no yo tendría eso en mi cabeza. Y yo ya les expliqué y créanme que tengo mucho nivel de auto observación. A mí mi familia no me amarga más. Mi nieto sí, me duele, ya se los dije mil veces. Mi hija me produce algo que no sabría cómo describirlo, debería poder describírselo a ustedes porque quizás ustedes sienten esto con sus hijos también. mi hija me resulta, me tuve que cerrar mi corazón con mi hija porque verla sufrir y ver las decisiones que ha tomado en su vida tan difíciles para aprender sus lecciones, hacer decisiones tan difíciles, es muy doloroso y no me daría el alma para poder sentirlo, ¿entienden? O sea, no puedo, es como si tuviera un límite de cuánto, como si yo tuviera un límite de cuánto pude puedo sufrir, cuánto porcentaje puedo sufrir y lo de ella me llevaría a un lugar más alto de lo que yo podría tolerar, ¿entienden? Ella tiene 37 años, va a cumplir 38 años, o sea, es una mujer grande, es una mujer grande, yo no puedo estar preocupada y ocupándome de una mujer de 38 años, o sea, no, yo a su edad ya prácticamente ella se iba de la casa, se fue de la casa básicamente cuando cumplí 46, no puedo y le digo algo la verdad, todas las personas que tienen de 50 para arriba, no, ya no se puede, no se puede, ¿entienden? No podemos estar sufriendo todo el tiempo porque no nos da y las hormonas, no, algo que no da, algo que no da, yo estaba mirando ayer 90 Day, fíjense, unas relaciones tan interesantes porque son tan desastrosas, vos decís, ¿hasta dónde se llega para que alguien te dé amor? y después me puse a pensar, ¿será que el amor solamente puede ser platónico? A veces pienso que Pravish está tan infeliz que me pasa esa infelicidad de él a mí, a veces lo pienso sinceramente, siento que él me pasa a mí esa infelicidad que él tiene, no sé, me la pasa por toda la conexión que tuvimos, es como que me la pasa, yo tengo que independizarme de eso también, pero vuelvo a decir, yo solo confío en Dios, porque Dios no te falla, si Dios te promete algo te lo va a cumplir, en cambio cualquier ser humano te puede fallar, cualquiera, porque hay muchísimos que no tienen alma, ¿saben qué? creo que acá en Sudamérica hay mucha gente sin alma, muchísimos, muchísima gente sin alma, creo eso, pero muchísima, mucha gente sin alma, y esa vibración es lo que duele, te hace mal, así que ahora lo que vamos a hacer por experimentación es cuando yo ya esté en Turquía, primero voy a Ámsterdam, voy a ir un rato a conocer algo de Ámsterdam, no me interesa así horrores, no me interesa Ámsterdam, la verdad, nunca me interesó, pero bueno, Dios me puso ahí, me tocó, y prefiero quedarme unos días ahí, dos noches y descansar después del viaje largo, y después irme para Turquía, ahí ya tengo alquilado un departamento, que primero me iba a un hotel, y después me sentía que me faltaba algo, o sea, tan chiquito, bueno, me alquilé un departamento, que está, que tengo que subir dos pisos de escalera, pero bueno, vamos a ver cómo me va con eso, y, 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 estaba pensando en esta mujer que tiene mis valijas, en la, en la, que, que se fue de su trabajo, y que no me contesta, si me contesta un poquito, después se va de la contestación, pero es que están todos con la inye, que entienden, estás hablando de gente inyectada, gente inoculada, gente que tiene otra vibración, gente que está siendo manipulada, gente que está dormida, es, vivimos en eso, ¿entienden? No somos lo mismo los que no, 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 no somos de lo mismo, estamos hechos diferentes, les mando un beso.